Bebé, escúchame, es un espacio para hablar de temas que nos incomodan, o hasta incluso algunos pueden considerar tabú. Un espacio donde tener conversaciones que deben ser conversadas y normalizadas, o también darle plataforma a voces que no suelen ser escuchadas. Porque, bebé, escúchame, cuando estamos incómodos y salimos de nuestra zona de confort, es cuando crecemos. Bebé, escúchame, hello. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bebé, escúchame. Si no me conocen, yo soy Didi. Y hoy vamos a tener un episodio muy especial que, en verdad, hace tiempo que queríamos hacerlo, así que estoy excited. No solamente por lo que vamos a conversar, sino por la persona invitada. No había nadie más perfecta para conversar de esto. Y antes de presentarla, voy a comentarles un poco de qué se trata, ¿no? Bueno, ya pudieron poner el título. En fin. Pero si no lo han visto y solamente han entrado de frente a escuchar el episodio nuevo, me gusta su actitud, ¿ok? Me gusta el feeling. Pero hoy vamos a hablar de lo que nadie te dice del embarazo. Hay esta idea romantizada del embarazo de que, si bien es una experiencia linda, también hay muchas cosas que quizás nadie te prepara y hubiera sido como bonito, ¿no? Que avisen todo. Toda la luz también tiene su sombra. Nada es absolutamente un campo de flores. Y para hablar de esto, ¿quién mejor que mi querida amiga? Ella es, además, empresaria. Tiene marcas como Cómoda, el clóset de Alevé. Tiene también Posh. Ella pronto va a ser mamá. Y me encanta porque es creadora de contenido sin filtro. Demorales la bienvenida a Aleve La Unde. Como dirías, tu tono. Tono, gente. Aviso. Estoy media pepeada. Así que si estoy de caída, estoy tupida. Está resfriada, pobre. Si me quedo sin aire para hacer el embarazo. Toma tu aire, bebé. Acá estás en un espacio seguro. Si estás tomando un segundo, tu agüita, todo, estás en un lugar seguro. Gracias. El aire está bélico, así que estoy preparada. Está lista. Bueno, también está Sofi visitándonos. Saluden todos a mi sobrina. ¿Cuántas semanas tienes ya, bebé? 29 mañana. ¡Qué rápido! Algo que por así yo no sabía. Arranquemos de frente. Arranquemos. Es de que el embarazo se mide en semanas, no en meses. Sabía que existía decir como que tengo tantas semanas, pero no sabía que era tan fundamental. Ya la gente no te pregunta cuántos meses tienes. La gente te dice directo, ¿cuántas semanas? Ah, mira, claro. Yo lo que hasta ahora no he pasado por eso, yo sí le pregunto a la gente, ¿cuánto tiempo tienes o cuántos meses tienes? No se me ocurre decir semanas. No, porque en teoría tú vas a luz a la semana 40 que viene a ser 10 meses. ¿10 no eran 9? O sea... Estoy muy confundida. Tu recta final es 40. Ya. ¿Y eso es 10 meses? En teoría. Es considerado como que en cuántas semanas como 10 meses. He vivido engañada toda la vida. ¿No son 10? ¿9 meses de embarazo son 10? En teoría. ¡Qué confuso! Sí, sí, yo no entendí bien, pero así es. Y bueno, hablando de ese tipo de cosas, ¿cuál es una que en particular también te sorprenda o que es algo más reciente? Hace poco, por ejemplo, hiciste un video conversando de cómo... Acá no hay filtros, así que estás en casa. Este, cómo la chucha básicamente se pone gigante, te cambia el color... ¿Cómo que...? ¿Qué fue? Yo no sabía nada de eso, ¿ah? Para nada. A mí nadie me avisó. O sea, lo que pasa es que para comenzar que esta jugada me pasó cuando tenía como... Tres meses y medio, pero se te inflama. Como que el peso de todo... ¿Es como los labios de afuera? Los labios se te inflaman, huevona. Es rarísimo. Como que se te hace como una nubecita. Pero eso debe ser bien incómodo para sentarte. Se te inflama. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahorita es invierno, pero como está inflamadito, está como que suba más y es incómodo. Los calzones te dejan de comenzar a quear más. Esa hueva... No, es... Mira, a mí, después de que me operé en enero, me dio una infección vaginal que aparentemente es algo... También nadie me avisó después de la presión que es algo común. Urinaria, clásica. Y se me inflamaron también los labios un poco. Entonces, me incomodaba tanto... Aparte del tema del sudor, me incomodaba tanto. No podía sentarme cómoda. No encontraba un calzón que me acomode. Era como... Estoy en vestido. Estoy en patalón. No sabía qué hacer con mi vida. No, y de ahí como te anchas demasiado, siento que también te suda todo. Todo te suda. O sea, a veces me choca esta huevada que nunca me chocaba. Yo voy caminando en mi oficina. Me encantaba y sudaba por partes que nunca sabía que yo sudaba. Descubriste nuevas zonas sudor y miras. Sí, y ahí te recomiendan óvulos. Anoten. Te recomiendan óvulos tu doctor para que no te huela mierda. Ah, sí. Te cambia el olor también. Te cambia el olor más el sudor, más la inflamación, más las hormonas, todo. ¿Y hay flujos también que salen? Flujos como cancha. Ah, mira. Blanco, así. Denso. Como eso es cuando estás ovulando, así, súper denso. ¿Alguno se mete un óvulo? ¿A qué te refieres con óvulo? Los que te pones con el tubito. Sí, claro. ¿Y has visto que botas un líquido? ¿Ya? Ya, así es el líquido que botas embarazada, siento. Claro, como que con un poquito de como cremita, así, cosas que caen. ¿Cuál? Para que no me griten. Cada embarazo es diferente. Cada cuerpo es diferente. Porque si no te dicen, no, a mí nunca me pasó. Y yo cuando hice el TikTok de lo de que estaba hecho una almohada, la gente, nada que ver a mí. Qué exagerado. Exacto. Hay de todo. Todos tenemos experiencias diferentes. Pero siempre existe una posibilidad de que eso a ti también te pase. Exacto. Entonces, anótalo, que la panocha se te puede... ¿Me entiendes? Lo tienen que saber. Es importante. Si tu flaca se ha embarazado, tienes que saberlo. Claro, pero también saber cómo poder ser de apoyo si lo necesitan. Sí, lo peor es que no hay solución. A la mayoría de cosas del embarazo no hay solución. Es algo con lo que tienes que vivir, no? Sí, estoy con fiebre, mete un pano. El pano no te funciona, bueno, échate a dormir. Te da gripe. ¿Qué es tu situación actual? Exacto. No, y hay pastillas que te caen mal, como que te vuelve como drowsy, así tontita, y no puedes hacer nada, entonces ya confe, tengo que seguir la vida. Nadie se ha muerto de gripe, nadie se ha muerto de fiebre. Así que anoten también que no pueden tomar casi nada. ¿Y qué otras cosas te llamaron la atención que también como que nadie te dijo antes de...? Por ejemplo, algo que a mí me pasó en base a mi experiencia. Yo estuve solo embarazada un corto periodo de tiempo, pero desde que empezó me sorprendió como todo me... O sea, tenía mucha culpa con cada cosa que hacía y pensaba todo muchas veces. Y tú has hablado que también pasaste por una experiencia de pérdida. ¿Cómo fue tu experiencia de volver a estar embarazada? ¿Sentiste esa culpa más multiplicada o fuiste aún más como meticulosa o...? Yo estaría ansiosa, entonces, ¿cómo fue un poco? O sea, si puedes compartirnos un poco... En realidad, mi primer embarazo que duró nueve... O sea, perdí el bebé a las nueve semanas, pero me enteré a las cinco. O sea, hace como un mes. Nunca tuve ningún síntoma. Era el embarazo de la vida, full sexo. O sea, era una edad perfecta. Tomaba café, no me daba acidez, nada. Ya. Y de ahí, un año después, cuando volví a salir embarazada, era traumático. Tipo, cada vez que me limpiaba en el baño, buscaba la sangre. Ese miedo, sí. Ese es el primero. Buscas la sangre, donde sea. Cada vez que haces pila, ver el papel. Como la ansiedad antes de levantar y ver el papel. Y no solo eso. Como te baja flujo a lo largo del día, cada vez que te baja el flujo, esas doce semanas hasta cumplir tres meses, piensas que es sangre. O sea, yo te juro que estaba en un sitio y decía así, ay, sorry, me estaba chequeando el calzón. Me ponía solo calzones beige. O sea, terminé comprando solo para poder distinguir si era sangre. Tengo una amiga, ahorita que está embarazada, que todavía no lo anuncia porque está esperando, pero me dice, todo me trauma. Claro. De ahí, hay como, ¿qué vitaminas tomo para mejorar? Pero es que si vas a tener una pena, no la vas a tener. No interesa si tomas las vitaminas, si te cuidas, si dejas de hacer deporte. Obviamente, tienes que limitar. Como que el doctor me decía, por un tema tuyo de ansiedad, de que tú estés calmada a la hora de dormir y tal, no hagas cosas de impacto. Yo ni iba a ciclo, que era como que mi terapia. Porque, claro, yo pensaba, ¿qué pasa si choco en una de los tapas y ya, reviento la huevada? Era como que demasiado traumatizante. Y comienzas a, supongo que tu mente a sentir más síntomas. Claro, están en tu cabeza, digamos. Están en tu cabeza. Ya no quieres follar porque follar te puede como que impactar y puede caberlo. Te comienza a hambre. Ya todo es psicológico, te da el flujo. Entonces, no sé. También dicen que cada vez más es diferente. De repente, si tengo otro hijo, no tengo ningún síntoma. Pero este embarazo, igual, al comienzo, como era mi primer embarazo, fue una pérdida. Fue bien. Las primeras 12 semanas era heavy. Claro. Y llegar a estas 12 semanas, me imagino que eso debe haber sido el periodo que más largo se sintió. Eterno. Y duermes un culo. Como que escuchas mucho más tu cuerpo que antes no lo hubieras escuchado. Porque antes dabas por sentada como que, estoy embarazada. Ahora te cuidas demasiado. ¿Por ejemplo? No viajaba. No viajaba porque cuando yo perdí al bebé, fue en Madrid, y había gente que me decía, fácil, fue la presión del avión. Entonces, dije, prefiero... ¿Me estás fremiendo que hubo gente que te dijo eso? Sí. Te dicen de todo. ¿Qué? ¿Sabes cuál fue la peor? En Madrid, en teoría, hay sitios de abortar legales. Entonces, cuando yo le dije a una mía, como que, oh, gente, disculpen, usted me llama mal, acabo de una pérdida y me dijo, fijo, fuiste a Madrid a abortar. Dime que esa persona no está amiga el día de hoy. Lo que pasa es que es muy chivola. Entonces, siento que como es muy chivola, habla desde su, ¿me entiendes? Tiene 15 años. Y yo, ay, no, no fui a abortar, ¿me entiendes? Como que si ves, me fui de emergencia a la clínica, no fue como una huevada. Ah, sí, pero vas a recibir cada tipo de comentario. Entonces, en tu siguiente embarazo vas a guardarlo demasiado hasta que te digan. O sea, que pasa más o menos la ecografía genética. Claro. Bueno, yo, cuando a mí me pasó la pérdida, también estuve de viaje. Y fue bastante dramático porque para mí fue todo en el día de regreso. O sea, a mí todo el trayecto entre los aviones, la escala, no sé qué. ¿Desangrabas? Todo eso la pasé desangrándome. Creo que eso no lo he contado hasta ahora. Como que la pasé desangrándome. Y lo peor de todo fue que, claro, pues llego, me voy volando de emergencias. Y lo único que después de pasar todo ese trauma, o sea, yo dije, la próxima vez que me pase esto, como que la próxima vez que vaya a pasar por el tratamiento y todo, me voy a asegurar de no tener ningún eje planeado. No pienso viajar, quiero estar cerca acá, todo. Entonces, me resuena mucho lo que dices porque, claro, no quiero tampoco sentir que controlo absolutamente todo porque hay cosas que sé que están fuera de mi control. Pero lo que yo pueda hacer para también estar más tranquila, ¿no? Como que lo voy a hacer. Sí, sí, sí. No, definitivamente. Y a mí me pasó también. Ahorita me fui a Medellín. Y yo soy de viajar un culo. Sí, tú viajas full. Y me fui a Medellín y estaba como que, ¿cuál es la clínica más cercana? ¿Y cuál es la mejor? ¿Dónde es que Maluma va a tener a su hijita? Para tener tu mapeado. Dije, y de ahí hace poco quería... Si es suficiente para Maluma, es suficiente para mí. No, dije, ¿será la mejor? Pues ya, o sea, ya tenía que tenerlo mapeado porque Madrid también cuando pasó, fui a cualquier clínica. El trato fue pésimo, fue una animalada, fue como, ya sí, ya está, te metí en toda la mano así, chacha, ya, listo, no, perdía. ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Como que me ha sido inhumanos. Sí, qué horrible. Entonces por eso cada vez que he viajado durante el embarazo que han sido poquitísimas veces, tengo todo eso mapeado. Que no debería de tenerlo porque no es muy recurrente en una misma mujer estar perdiendo una y otra vez. O sea, sí pierdas un montón de veces, pero ya si llegas al mes tres, ya baja el porcentaje, ¿me entiendes? Yo he viajado con seis meses, no podía estar así de traumada. Claro, pero bueno, no puedes controlar cómo te sientes. No, no puedes controlar cómo te sientes y siempre en the back of your mind y también por videos que ves y tal, vas a pensar que pues, pa' ver, yo tengo a mí a escampar de su bebé a los seis meses de embarazo. Sí, o sea, desafortunadamente, por más que no es algo tan común, es algo que sí existe esa posibilidad. Sí, claro, existe, también existe que nazca y muera. Eso le pasó a mi abuela, por ejemplo. Nació y no sé si fue una complicación del parto o algo, pero falleció o murió durante el parto o algo por el estilo. Ella. No mi abuela, la bebé. La bebé, bueno, en el caso de mi abuela, su mamá murió en el parto. Entonces, si muero, ¿ven este video de psicólogos de mí? Ay, mamá, por favor. Tú sabes que fui a una psicóloga, esto es lo caso, fui a una psicóloga que se dedicaba únicamente, exclusivamente a mujeres gestando. Y lo primero que te decía es que tienes que evaluar todo como los partos de tu familia, el parto de tu mamá, el parto de tu abuela, y en base a estos partos ves qué es lo que tú traes en tu subconsciente que te va a afectar en tu parto. Ya. Y, por decir, ya, mi abuela perdió a su mamá, o sea, mi mamá nunca tuvo abuela, entonces en realidad probablemente mi mamá no sepa ser muy abuela, porque ella nunca lo tenía. Ok. Y de ahí mi mamá nació de siete meses, de un kilo doscientos, porque mi abuela cerró las escaleras. Entonces, para mi mamá, todo lo que es parto es una cosa traumática. Claro, lo asocia con algo que da nervios. Entonces decía, de repente en tu parto, tu mamá no está fuerte, no está así, porque, claro, sus experiencias son, y cuando lo fui a hablar con ella, me dijo, es verdad, yo nunca más he vuelto parto, nunca más he ido a visitar a nadie en la clínica embarazada, porque no es como... ¿Y tú eras tu única hija de tu mamá? Bueno, hombre. Ah, ya. Pero, claro, sí. O sea, son dos ustedes. Somos dos, por ella. ¿Y las dos ocasiones fueron también traumáticas para ella? No, dice que sus partos no. Ah, qué bueno. Pero ella cargaba con esa ansiedad. Claro, el de su... Claro. Aparte, lo que también es como lo que decía la psicóloga, es en tu parto tú controlas, pero cuando tú has nacido tú no controlabas, y cuando tu abuela ha nacido, o tu mamá, mejor dicho, ha nacido, no controlas. Claro. Entonces eso lo vas a cargar en tus células. Claro, y en este caso, ella presente en tu parto tampoco lo va a controlar, entonces es una situación similar a esas otras. Claro. Entonces lo que me decía la terapeuta es, no puedes esperar mucho de ella, por más de que ella ahorita es terapeuta y tal, porque tú eres... Porque es humana, al fin y al cabo. Exacto, y es como la descendencia de ella y los dos partos que ella ha estado metida en han sido traumáticos, entonces, go for it, o sea, como... Anda con una mentalidad de... Sí. Estaba viendo todo lo que pueda suceder. Sí, literal. Oye, qué interesante, no sabía que habían terapeuta especializadas en eso. Es solo eso, es infertilidad, embarazos y una vez da salud ya nunca más la vez. Sí, de infertilidad sí he visto, porque yo me he tratado con dos personas, hasta que me quedé con la persona que me gustó más. Pero sí, eso que conversaba, para volver un poco de donde salió la conversión, este tema de la culpa, bueno, mis amigas que son mamás ahora me dicen que la culpa es algo que acompaña a la maternidad desde el inicio. Sí. Y, bueno, si ya lo viviste, aunque yo lo viví por un poco en corto tiempo, es como es algo que siempre te acompaña. Entonces, no es una oportunidad nerviosa ni nada, pero es simplemente como aprender a lidiar con ella y saber que está ahí, es como, no es para que te controle, porque va a estar ahí igual. Sí. Siempre vas a pensar, ¿qué pasa? Este, no sé, pues se cayó y dices, ay, si no lo hubiera traído acá no se hubiera caído, ¿no? O cosas por el estilo. Sí, no, eso es demasiado parte de él, pero también siento que influye mucho tu personalidad. Hay gente que es más dramática. Yo siento que, o sea, yo desde ahorita me concientizo que mi hijo se va a cortar, se va a golpear, probablemente se va a romper un hueso, probablemente hay un episodio que se caiga en la piscina, para ella saber y cuando pase no estar alterada. O sea, no conozco a ningún niño que no le haya pasado nada de eso. Claro. O que le corten el pelo de equivocación, o que se electrocute porque mete el dedo al enchufe. Es más, en milíces de baby shower puse hasta las cojudeces de los enchufes. Es más de media, pero ya, hay que estar preparadas. Es que son cosas que al fin y al cabo pueden pasar, como nada está, o sea, no puedes controlar absolutamente todo. Entonces, bueno, tú tienes una realidad, tú tienes una persona bien relajada en ese sentido. Sí, igual también tienes que aceptar que no todo el día va a estar contigo, entonces la das a tu mamá, a tu suegra, a quien sea, se le puede caer. Y al final no puede ser culpabilidad, porque al final no va a estar perennemente mirando el chubulo así, o sea. Claro, yo tengo una cicatriz, no sé si es en este lado o en este otro, que yo estaba en la casa de mi abuela cuando era chiquita y me arañé con el borde de la mesa de vidrio justo acá, o sea, medio milímetro más y me volaba el ojo. Pero bueno, son cosas que pasan, no sé, no puedes contarlo todo. Las esquinas también. Las esquinas. Se va a caer, resbalar. Ya les contaré cuando se caiga. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con Ale para seguir conversando. Estamos de regreso con Ale y te voy a ser súper sincera. Yo estuve agugueando una lista de cosas que pueden pasar durante el embarazo y pues que nadie te cuenta. Y aparte de las típicas que hemos hablado, ya bueno, la de la vulva, que no sabemos qué sucedía, pero las típicas de baby brain que te dicen que tu cabeza esté no, es verdad lo del baby brain. Bueno, bueno, llegando acá, estoy hablando con una amiga, cuando me fui a la playa, metí todas las cosas mojadas, una bolsa, y no sé por qué dije, bótenla. Se fueron todos mis bikinis. El otro día hice un unboxing y puse mi teléfono en la caja y lo metí en la refri y pasó como una hora y yo, gente, no sé dónde está mi celular. Abrí la refri y ahí está. Bueno, voy a tener que cuidarme porque si yo ya pierdo mi celular y estoy en nada, así el día que estoy embarazada. Y la agenda es clave. La agenda es clave. O sea, tienes que tener una agenda y anotar tus huevas porque te olvidas de todo. Qué loco. Y yo me acordaba de todo. ¿Cuál será la explicación detrás de eso? Yo le hice un video en TikTok. ¿Y tenía sentido o no? Supuestamente se está chica un poco porque se te inflama, no sé qué, y no lo voy a decir bien porque me gritan, no entiendo. Aparte lo viste con baby brain. Lo vi con baby brain. Solo sé que es que se reduce el tamaño. Ah, mira. Bueno, ok. Bueno, tenemos el baby brain. Tenemos lo de que te crecen los pies que también lo hemos escuchado bastante. Pero eso es más como hacia el final, creo, ¿no? No sé. El otro día no me entraron unas sandalias, pero ya no sé. Ya no volví a usar sandalias para no entrar en... En crisis. Sí. Ok. Entonces, uno de los que tengo acá apuntados es cambios abruptos de temperatura. ¿Vas a sentir mucho frío? ¿De la nada mucho calor? ¿Te ha pasado? Hace una semana recién siento calor extremo. Ah, sí. Pero lo que... Porque yo sé que ahorita no sé ni qué hora estamos en onla de calor. Ay, gracias a Dios. Me ha pasado ahorita recién. Pero es calor. O sea, entra un sitio y la gente... Pues si Rodrigo dormía con el aire a 16 y ya el aire a 16 no me da frío. Sí. Ala, yo me muero. Sí, estoy sudando. Sí, estoy como... Ya, por favor. Voy caminando y ya no tolero la caminada. Me quejo, sí. Bueno, pero eso sí. De todas maneras, esto es hormonal. Porque en eso también me hallo. Ahorita que he retomado hormonas, ayer de la nada... Bueno, había tomado sopa. ¿Quién me manda a tomar sopa en la noche? Pero en fin. Este pleno verano. Pero tomé un poco y te juro que me he tenido que calatear en subir al cuarto, abrir toda la... Si mi vecino decidía abrir su persiana, iba a dar mis pequerecas al aire. Porque te juro que yo no voy a dar el calor. Me lavé la cara tres veces, pasaron 40 minutos y yo seguía sudando. Yo no entendía el calor. Y era como... Jaime me miraba como... ¿Estás bien? Y yo como... No puedo ver el calor. Me estoy frustrando. Esa, infelizmente no me ha dado muy fuerte, pero ahorita sí siento calor. Bueno, y también durante la menopausia dicen que eso de los hot flashes es bien pendejo. Entonces, de todas maneras, es algo relacionado a las hormonas. De todas maneras. Ya veremos en 30 años. ¿En 30? ¿En 55 quizás? Sí. Literal. A ver, otro es tener sueños raros y súper realistas. ¿Tú sueñas mucho? No sueño mucho. Ay, yo sueño todos los días, men. No, si me dicen que el día que se embarazaba voy a tener sueños raros con los sueños ya quemadasos que tengo hoy en día, no sé qué mierda voy a soñar. Como, no sé, con Castillo en alas follándose a Vizcarra. No tengo idea que voy a soñar porque te juro que yo sueño cosas rarísimas. No, un día nomás he tenido un sueño que era que como que iba a dar a luz, pero creo que era por algo que había visto en TikTok antes de dormir. Pero no tenía ningún sueño que te iba a... Ok. Aparte, no llevo a conseguir un sueño profundo porque como voy al baño cada dos horas así. ¿En verdad? ¿Literalmente cada dos horas vas al baño? Eso es en la noche, en el día te meas todo el día. ¿Y haces gotitas o haces chorros como largos? No, haces chorros. ¿Cómo puedes hacer tanta pila? Bueno, porque también tomo fila agua, pues. Pero a veces como que, no sé, ella pone su cabeza ahí, me chanca y a la vejiga. Y cuando tienes que hacer pila no te puedes aguantar. Claro, es como se te sale. La mujer suele poder aguantarse, en este caso no te puedes aguantar. Es como que anda al baño. Corriendo. Corre. Sí, es heavy. A ver, otra vez que te crece cabello y también vellos. Mira mi barriga peluda. ¿Está peluda? Claro, pero es rubio, felizmente. Pero sí que es en vellos, vellos entonces. ¿Antes no tenías esos vellos ahí? No. Y no te puedes enlázar ni nada, entonces tienes que vivir con la de Dios. No te puedes tocar. ¿Y si te crees que te ha crecido más el pelo de la cabeza también o no hay que ver? Y las uñas, porque la cantidad de vitaminas y todo que tomas, todo. Bueno, eso estamos hablando al comienzo también, las pinches vitaminas, que son como, literalmente yo siento que soy una farmacia andante, ahorita. Son anchas, gruesas, gigantes, saben a horrible, el hierro sabe a mierda, el calcio sabe a mierda, este... Que tomas calcibón, eso. Todo, este, vitamina C es así, es enorme, este, y la de los probióticos sabe a mierda. ¿Sabes que me tiro un chancho? Yo puedo saborear la pastilla y me da náuseas, es un asco. Sí, es heavy. Yo tomo dos de citrato de magnesio, dos de calcibón y estas hueás son, literal, el tamaño está mía, así largas. Son gigantes. Son enormes, sí, es una jarana. O sea, aparte de que es un presupuesto, de verdad, es como, te juro, y quiero cambiar mentalidad porque no es una manera que me gustaría eventualmente como comenzar un embarazo. Pero, cuando voy a pararme y decir como, voy a tomar las especies, es como, voy a tomar las vitaminas. Yo a veces te juro, mi ginecólogo es tan tranquilo que me dice, si no puedes todas, tómalas que puedas. Sea porque sea M6, ¿no? Claro. Como que ella como está bien formadita, me dice, si hoy día no puedes, cálmate. Y una cosa que te va a pasar es de que el hierro hace que tu caca se vuelva negra. Claro. Y cuando se vuelve negra, a veces duele en salir. Claro, es más dura. Entonces, estás como ahí en el baño, como... Rezando para que salga el mojón. Sí, pariendo la mierda. Pariendo el mojón. Te está preparando para el parto de la Sofi. Jesús. El otro día estaba en Dolores en el baño. Decía, qué mierda está pasando. Me quemaba, sí. ¿Y has tenido, porque he escuchado estas como contracciones de Bricks o algo? Tuve una vez. Sí, tuve una vez, pero no fue muy heavy. Ya, pero sí has tenido este tipo de cosas que como que te asustan y te vas a la clínica. Sí, y no vine acá, pues... Ah, no, no, no. No, eso no fue acá. Tenía fotos por la Leber. No llegué a las fotos por eso. Pero eran, ¿cómo se llama? ¿Contracciones de Higgs o algo así? Se te está abriendo no sé qué ligamento. ¿Qué hablas? Se te está expandiendo. ¿Y eso es algo que pasa con la labor de parto o es...? No, no. Es para que la bebé encaje. Entonces, como que se está haciendo así. O sea, es algo normal dentro del embarazo. Ah, no, es algo demasiado normal. Lo vas a sentir. Ok. Y nada, solo desciendos ahí y dices... ¿Y qué otras cosas te han asustado y resultaron ser normales? Al comienzo, el flujo, de ahí el olor y de ahí eso. Pero ya me acostumbré. Y bueno, ahora de vez en cuando me gotean los pezones. ¿Ya estás goteando? Sientes como mojadito. Y eso es otra cosa que está en mi lista. Que básicamente los pezones pasan a ser protagonistas de tu vida. O sea, ¿es verdad que como son gigantes? Ha crecido un poco, pero no está tan negro todavía. Me encanta que las personas que nos están viendo el video, literalmente tomamos... ¿Qué pasa? Ale se levantó y se comenzó a chiquiar. Dijo no. Sí, están un poco más grandes. Es que literal necesito a veces mirarlo, porque a veces estoy en dudas. No, y a veces lo enseño. Así como que lo quieres ver. Sí sé que te crees en un culo y se vuelven más negros, pero creo que eso ya está acercándote al parto. A mí sí me han crecido en tamaño, pero en colores están todavía ahí. Ok, ok. Y de nuevo, recordemos que la experiencia es diferente para todos, ¿no? Sí. De ahí, eso es algo que me pareció súper raro. ¿Que te sangra la nariz? ¿Te ha sangrado la nariz en algún momento? No, no hace. Bueno, a mí nunca me ha sangrado la nariz tampoco, así que quizás es algo... A más en mi vida me ha sangrado. Otra cosa es que dice que pedos con todo. Flatulencia y sal por mayor. ¿Estás más pedorra? No, diría que estás igual. Ah, ya. Pero sí te llenas de gases. Ah, ya. Y como llevo yoga prenatal y pilates, como que te hacen posiciones. Lo sueltas ahí. Ah, ya. Es fácil. Si no hicieras esto, estarías más gaseosa. Y también trato de hacer una dieta donde no como muchas cosas que me pueden generar eso, ¿no? Las menestras. Brócoli. Exacto. Mucho lácteo para... Para controlarlo un poco. Eso va a ser lo más difícil de embarazo para mí, creo. Como que bajarle a los lácteos. Me encanta el queso. Y el sueño. El sueño. A ver, ¿lo tengo acá? No, no lo tengo acá. Pero... Si eres una persona activa, el sueño es una uva que te... Te va a cambiar el ritmo. Sí. Yo todos los días, no hay días que me levanten más temprano de la cama. Puedo estar despierta, pero no me paro antes de las nueve. ¿Ah, sí? ¿Y? ¡Guau! Sí, siento que me atropeé un camión. ¡Qué fuerte! Bueno, ¿dicen que los primeros meses eso es más fuerte o es algo que a ti te pasa todo el embarazo? Los primeros meses es de terror, huevona. Dormía de dos el día a cinco de la tarde. ¿Y luego podías volver en la noche de nuevo? Sí, 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 tranquilo. Bueno, ahí se darán cuenta entonces el día que yo no publique stories porque estoy jateando todo el día. Sí, o te inventas. Me invento. Literal. Yo estoy haciendo esta huevada. Como yo no quiero que sepan qué día doy a luz, yo cuando voy a comer a un sitio, grabo. Entonces, no lo subo y el día que dé a luz lo voy a subir y en vez de estar en la clínica estoy en teoría en carnal. Claro. Y en verdad ya tienes a Sophie en brazos y estás ahí. Y ya estoy parida, ya estoy con empezón ensangrentado. Este, de ahí, bueno, esto creo que ya se habla por sí solo, pero tu nariz deja de funcionar. Siempre está estúpida y no puedes oler nada. Literal. Es que es progesterona. Literal, Ale Chávez también me lo avisó. Así te dijo. Ella estuvo resfriada el último mes entero. ¿El mes entero? El mes entero. Me muero. Ese exceso de progesterona, entonces si ves y te suenas, no es en realidad que te cae el moco. Por eso dices que cuando te suenas no te salen cosas. No, es como que se han taponado esas huevas y solo quieres destaponar para que entre el aire. Y de ahí a veces te cae una gotita de agua, sí. Debe ser muy frustrante. Es demasiado frustrante y no te puedes meter nazzonex, no te puedes meter mucha mierda. Es agua salida. O hacer vaporizaciones. Pero la vaporización es una cosa muy temporal. Claro. A mí eso solo me lo empeora. A mí lo único que más o menos me ayuda un poco es como ponerme totalmente boca arriba, inerte, y no hacer nada. Porque eso siento que hace que lo que está taponado atrás se vaya para atrás. Pero igual es súper incómodo. Y cuando estoy taponada yo no puedo dormir. Yo tampoco. Y te termina de doler una garganta que es mi caso ahorita. Porque respiras por la boca. Por eso estoy media fónica, ¿me entienden? Pucha madre. Lo de la nariz es heavy. Me ha pasado en mi primer trimestre. Y ahora me está pasando. A todos quienes están viendo esto, por favor, comenten si alguna de estas cosas les resuena, ¿ok? Eso está súper interesante, pero es ser un focus group. Sí. Y para que lea que se hace para que se sepas. Lo de la nariz, por decir, a mí nunca me ha pasado. Eso yo jamás había escuchado hasta que leí esto y entraste por la puerta y te escuché. Yo fui como... Ah, lo de la nariz, sí. No tenía ni idea. Sí. Oye, ¿sabes dónde creo que podría haber sangrado la nariz? En el avión. Un día aterricé ahí y tenían demasiado dolor de orejas. Y dije, de repente sangra mi nariz. Como que está todo conectado. Bueno, sí sé que está todo conectado porque cuando a mí me pica la garganta, siempre me hago así en la oreja. Siempre. Entonces sé que toda esta zona está totalmente conectado. Pero no hubiera imaginado que si te duelen los oídos es porque luego te quiere sangrar la nariz. Sí. Bueno, a mí nunca me sangro la nariz, así que no tengo idea de qué pasa. No, a mí nunca la había. Sería medio traumático. A mí me traumaría porque como sabes que nunca me ha sucedido. O sea, la única vez que me sangra la nariz fue porque me la rompí. Pero bueno, pues o sea, si ahí no sangra, ya, pues ya. Obvio. Pero hay gente que sí, como es normal que a veces de la nada le comience a sangrar la nariz, yo viviría como, parece una película de terror, me da nervioso. No. Felizmente no, no me ha pasado, pero bueno, todavía quedan 11 semanas. Sí, si eso cumpliré 29 serían 11. 11. Pero dice la vidente que no llegó a las 40. ¿Ah, sí? ¿Dice cuándo en la serie? Finales de mayo. Ok, ok. Entonces, eso sería finales de mayo, comienzo de junio. Géminis. Va a ser Géminis. Solo si va a ser Géminis, solo tú podías dominar una Géminis, bebé. Por algo, ay, perdón. Por algo el universo te ha mandado una Géminis. ¿Qué tal es la Géminis? La Géminis son. Son movidas, me han dicho. Son intensas. O sea, Géminis es aire, pero de aire es como, yo le digo que es como el signo de fuego de los aires. Porque son bien, bien intensos. También es algo que, si no sé, pues de la nada están aprendiendo un idioma, es como, no solo aprenden el idioma. Si no aprenden esto a la vez, si leen esto y ven las películas, así que como que tienen que saber todo, todo, todo a la vez. Como que no es una cosa que lo toman a ligero, es como que hacen de todo. También, o sea, les gusta como estar en todas. Sí, me gusta. De ahí, honestamente, yo siento que he conocido tantos Géminis tan diferentes en toda mi vida, que tendríamos que, cuando pase eso, hay que verle su carta natal. Ah, no te conté, he empezado un curso de astrología, así un año entero es mi curso. Después yo voy a poder, y es enfocado en astrología terapéutica y también incluso para hacer carta astral y leer la carta natal a niños, adolescentes, entender un poco mejor todo. Así que ahí lo vemos, bebé. Pero, en general, habría que ver, como te digo, las otras cosas que también impactarían a la Sophie, porque solo el sol es muy poquito para chequearlo. Pero, en general, los Géminis son intensos. Y pasan, o sea, tienen un carácter fresh, pero basta que se molesten. Y es como un cortocircuito estalló y tipo Dr. Jekyll, como que se transforma y es como... Es un signo bien intenso, es bien intenso. Es más, tiene la mala fama de ser de los signos menos como queridos del Zodíaco por esa situación. Pero, honestamente, a mí los Géminis me parecen bien chéveres, son bien power. Solamente que pueden ser mucho, a veces. Pero, cosas lindas de los Géminis. Los Géminis son... No son, digamos, como tan duros consigo mismos. Así como son intensos, digamos que no es que tomen la vida tan en serio y sean como tan calculadores. Como que no se complican tanto en ese sentido. Que es algo que siento que va muy alineado con tu personalidad. Pero es una persona preparada que sus cosas, pero si algo no suele convencer, es como... Bueno, es lo que es, se acabó, continúan. Menos en el aeropuerto, ahí sin me altero. Ah, ya, bueno. También todos tenemos nuestras cosas. Yo también soy así en el aeropuerto, me pongo nervioso. Yo siempre... Jaime dice que yo camino bien lento. Y yo digo, ¿por qué tienes un rocota en el pato? ¿Por qué caminas tan rápido? ¿A dónde quieres llegar tan rápido? No tenemos apuro. Pero dice, nunca como tú en el aeropuerto. Porque en el aeropuerto yo camino así. Trota. Tengo una misión, es como llegar a este sitio y llegar a este sitio y irse y irse. Y hasta aquí yo no estoy... No te voy a decir ni en el gate ni en el aeropuerto. Hasta que yo no estoy con todas mis maletas en mi destino tranquila. Sí, aparte de migraciones, sí. No estoy tranquila. No lo estoy. Sí. Es algo que me sucede. Pero bueno, te puedo decir que Géminis es un signo bien chévere. Y yo veo en las sóficas mujeres y te veo a ti como una mamá de Géminis. O sea, siento que por algo el universo te la está mandando a ti. Como que siento que si eres una mamá de Géminis bien cute, bien bonito. Se me cagó el papel, no importa. Pero me gusta, lo veo. Me agrada lo que estoy viendo ahí. ¿Tú qué eras? Virgo y Virgen. Virgo y Virgen. Pero, ¿tú sabes cuál es tu sol, tu luna y tu ascendente? No sé nada de esas cosas. Bueno, pregúntale a tu mamá cuando naciste y pásamelo para chequearla. Nací a las 11 y algo a M. ¿En Lima? No, en Miami. Ya, de ahí pásame toda tu info exacta y lo vemos. Pero ahí lo vemos. Eso es interesante, me gusta. Y alto, no hay onda. Pero sí te veo, sí te veo. A ver, siguiente para ya volver a este tema. ¿Sudas un montón? Es que yo no soy una persona de sudar. ¿De ahí qué más tengo por acá? ¿Se te inflaman las encías y comienzas a salivar mucho? Eso, yo pensaba que de la lista, eso era una de las cosas que no pasan. Pero las encías se te inflaman. Es progesterona. ¿La progesterona te cae el cuerpo, aparentemente? Sí. O sea, cada vez que te lavas, al comiencito, o sea, no vomitas. Cuando escupes, sale con sangre. Y vas al dentista y te tiene que hacer como un lavadito para que se desinflame un poquito. Y ahorita sí, si me meto hilo dental, así sangra, fijo. Claro. Ya, ok, ok. Pero saliva no sé. Y de ahí dice, líbido con crisis de entidad. Un día estás fogosa, horny, y el otro día no te me acerques. Ahorita sé, no te me acerques hace un mes. ¿Pero porque estás incómoda o es un tema netamente de humor? No, no hay líbido muerto. Líbido muerto, no existe en mi cuerpo. Desierto. Polvo. No, no tengo. Es más legal, doctor. Fácil, regálame pepas. Así. Dice, no puedo. Ponte tu parte. No. Ay, si no quieres, no quieres. Sobrevivirá por unos meses, ¿no? No, la pasan mal. La pasan pésimo. Bueno, pues. Sobrevivirá. La pasan pésimo, pero sobrevivirán. Tú tampoco estás viendo un picnic acá con tu nariz, con tu vulva inflamada, con tus pezones que chorrean, con tus cocas. Con tu cabeza que está como drowsy, está como dormida, así de tanta pepa. Bueno, debo admitir lo que sí te... Yo que te conozco, Sid, me doy cuenta que estás como medio así... Sí, y no sé qué hacer porque me tomo las pepas y no me corta nada y ahí digo descansar, pero descansar es como que ¿pa' qué? O sea, puedo seguir mi vida, solo estoy más como huevona, como... ¿Me entiendes? Pero estoy activa. Pero bueno, es que eso es realmente lo único que puedes hacer, o sea... Seguir con tu vida, porque esto es... Si bien es algo que estamos muy felices que hayan sucedido y no sé qué, no es algo que impedir que continúes viviendo. Tú no dejas de ser tú por estar embarazada. No, literal. No te limite nada. Especialmente tú, que tú nunca paras, bebé. No se para. Tú siempre estás cool. ¿Cómo? No se para nunca. ¿No se para? No. Puedo parir haciendo TikToks. Literal. Me esperaría menos. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos para ir a despedirnos de Ale, porque se ha pasado volando este episodio. Estamos de regreso con Ale. Y pues ya para cierre, bebé, antes que nada, agradecerte por estar aquí con nosotros. Puedo ver que estás cansadita, que puedes estar descansando ahorita en tu hogar. En mi cama. En tu cama, con tus pañitos, acostado para zonarte los schmocos. Pero te agradezco por haber estado aquí. Dame tu mano moqueada. Yo llegué, bebé, empilada igual. Subí esos tres pisos. Gritando tonoide, tonoide llegaste. Me quedé sin aire, pero llegué. Y lo aprecio mucho, ¿sabes? Sí, tenés que salir huevona. Me gusta. Está genial. Más bien, aprovecho este momento para comentar a la gente qué proyectos estás planeando, dónde pueden seguirte. Cuéntanos. Instagram como AlessandraBelaundeA, porque el otro lo perdí. He sacado cómoda Babies, que es parte del unboxing de mi Baby Shower para todas las madres de familia. ¿Qué vas a decir en el clóset de Ale de siempre? Posh. Posh, te sacaron algo nuevo. ¿Pero las medias de ese serán de cómoda o el Posh? No, cómoda. Me encantaron las medias. Las medias son de cómoda. Están cool. No sé, aún no es de esto. Yo tampoco. Me llegó y salí volando, aún no le podía abrir. No sé qué he mandado. Lo que hayas mandado será bien recibido. Claro, como no me acuerdo, solo síganme, escúchenme, ahí estoy, apoyenme. Es bien divertido. Y para las personas que también estén pasando por este periodo de estar embarazada o estén planeándolo y todo, síganla porque como les digo, hay muchas cosas que yo me enteré que pasaban gracias a ella y cosas que la gente no conversa y me gusta lo real y transparente y auténtica que eres siempre a la hora de hacer contenido sobre estas cosas que no mucha gente habla y se aprecia, bebé, porque nadie nos cuenta estas cosas. Acá yo siempre contándoles de la panocha. Panocha updates con Ale Belaunde, ok. Sí, bueno, así se pasa natural, no olvides de la cantidad de videos que voy a hacer. Bueno, esperaremos verlos. Y pues nada, aprovecho este momento también para decirles que nos sigan como arrobabeescúchenmepodcast en Instagram, en TikTok, ver qué invitados vamos a tener, qué episodios, qué temáticas. También contamos en considerar mucho lo que ustedes nos dicen. Así que escríbanos por ahí, estén atentos. Y pues ya nos vemos entonces en un siguiente episodio, bebes. Hasta la próxima y esperemos que sigamos haciendo lindos updates de cuando viene la Sophie. ¡Woohoo! ¡Tono! La Sophie. Gracias, bebés, por acompañarnos el día de hoy en otro episodio de Bebé Escúchame. Recuerden que se viene otro en la próxima semana y que pueden seguirnos en Instagram y TikTok como Bebé Escúchame Podcast. Yo soy Didi y me despido. ¡Hasta un próximo episodio!